mucha gente se pregunta por qué una persona empática que no infringe daño a sus semejantes puede recibir maltrato psicológico ambiente tóxico personas tóxicas que se siente ante alguien tóxico narcisista o psicópata apariencias tolerancia la frustración qué significa detener el abuso marca queridos amigos la diferencia entre el mundo oscuro y ser libre no debes quedarte donde no te quieren pero aquí necesito que sepan que cuando se trata de un vínculo familiar directo o menos directo da igual pero directo sobre todo ante todo al llegar al punto donde sabes lo que ha ocurrido en tu círculo donde naciste comienzas a atar cabos recompones el puzzle como se armó y no como te dijeron que se armó a ti solo te ata ya el vínculo de sangre porque la creencia preconcebida de que la familia es lo primero ya no te satisface es más se ha convertido en tu cárcel primero sientes frustración tristeza pena lloras desde la mañana a la noche y es que en ese momento en el que estás completamente seguro ya o segura de que tú no tuviste la culpa del maltrato psicológico intrafamiliar que viviste lo normal es que sea demasiado tarde pero ya sabes con toda seguridad que y quiénes han sido aunque con el tiempo vas descubriendo más y más detalles que lejos de hacerte sospechar me habré equivocado estar exagerando al contrario te lo confirman se puede imaginar que dios amigos que sólo en la familia o también en círculos religiosos donde este vínculo emocional sagrado es tan fuerte y tan incuestionable seguramente ahora hay más sistemas cerrados donde se maltrata psicológicamente a las víctimas pero en la familia es donde dura más tiempo por razones obvias y con mayor intensidad el daño hace media y te puede destruir y para rizar el rizo el más analfabeto más paleto insignificante a nivel educativo o mil adjetivos para describir a narcisistas y psicópatas que pueden ser de ese pelaje es decir nivel cero coma eso no les aleja de tener una personalidad narcisista o psicopática y te pueden destruir de hecho destruyen a personas valiosas que son creativas nobles serviciales leales y en el seno de la familia le harán polvo la vida porque ellos lo han hecho muchas veces en otras situaciones en otras cuestiones o cuantas les haya parecido con tal de lograr fines de control de personas luego si lo hicieron con su pareja la primera víctima a la hora de crear una familia lo hacen con su descendencia sin ningún problema es más hay que hacerlo y esta prole queridos amigos los hijos la descendencia no tiene salida al menos durante mucho tiempo no tienen escapatoria menos aún que la propia pareja convertida en víctima que puede ser también codependiente o no y les invito a ver mi vídeo anterior a este donde relato un caso de primera persona luego el mal que les podemos atribuir el daño que les podemos atribuir a estas personas una vez hayan sido descubiertas es muy sorprendente para la víctima que lo destapa ya que suele ser la persona encargada de haberte traído al mundo que se supone que debía amarte y que sólo ha cubierto tus necesidades materiales destruyendo tus necesidades emocionales y llevándote a la autodestrucción les digo algo estos psicópatas no cambian jamás les digan lo que les digan en los vídeos de youtube no cambian jamás al revés aumentan el nivel de psicopatía porque se cimentan en la mentira es algo que han aprendido a hacer muy bien manipular a base de mentiras y otras tácticas más de manera que no están sus planes ser descubiertos estos psicópatas no cambian nunca como digo no intenten cambiar a seres así primero porque retrasará tu salida del zulo del agujero y sobre todo también porque su ira será descomunal y si sigues vinculado a esa persona a esas personas a ese sistema cerrado aumentarán la presión el abuso te harán sentir más culpa te echarán luz de gas chantajes de todo tipo etcétera con tal de que no te vayas y que no les descubras ante otros que su careta se caiga y todos vean que es un maltratador o maltratadora y también puede ser en plural tratarán de evitarlo a toda costa atrayéndote con otras tácticas falsas como el perdón pero te lo ofrecen falsamente y nunca con la frase que te pido perdón jamás harán eso nunca jamás harán algo así sino que te ofrecerán o bien dinero o mejor herencia o un bien material cualquiera que sea una estupidez estas opciones u otras parecidas habrán sido utilizadas en tu fase de víctima ignorante durante toda tu vida y las habrás aceptado creyendo que eran genuinas que nacían de una postura generosa de esas personas de tu familia pero querido amigo o amiga son cualquier cosa menos eso pero te lo habrán vendido muy bien disfrazado nadie puede sospechar que el vínculo familiar sea falso porque no lo es pero si la emoción que vierten sobre ti te quieren cerca para que por ejemplo si tienen un problema que no saben resolver necesitan que les ayudes o te harán regalitos de vez en cuando con la idea de que si tienes alguna dificultad en algún momento fuera de la familia regreses confiando en que te dieron algo todo con tal de controlarte como digo incluso a nivel remoto pero sin que tú sepas que realmente no te quieren que te usan para su beneficio nunca el tuyo y esto lo verás con el paso del tiempo verás como lo que dicen y lo que hacen son cosas completamente opuestas a lo largo del tiempo y de los años con pruebas que no te quieren el día que esa frase tan dolorosa que no te has permitido pensar durante tantísimo tiempo durante toda tu vida por fin te la permites decir y la tienes delante ese día comienza la cuenta atrás comienza tu salvación fíjense que con esta idea tan clara ya en tu mente diáfana empiezas a buscar ayuda ayuda profesional ayuda de todo tipo pero aún así antes de llegar a ese punto por si te equivocas por si estás cometiendo un grave error les concedes más de ti cuando te llaman el famoso juberín que hablaré de ello corre si te piden ayuda por temas de salud sobre todo por temas que sabes que no saben porque nunca quisieron aprender por orgullo y quieres solucionar les te piden ayuda urgentemente desesperadamente y remotamente también albergas la posibilidad de que por fin ha llegado ese momento de que puedas disfrutar de la familia de esas raíces de las que procedes y que siempre han estado tan confusas todo ha sido tan nebuloso tan gris tan tóxico tan perturbador y que por fin ha llegado ese momento tan bueno que esperabas que siempre has soñado y que lo veías en otras familias familias de amistades las que no había esa capa de toxicidad tan gorda tan intensa y por fin disfrutar como digo de algo tan bueno que sientas que eso que has visto en otros también es para ti error 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 una y otra vez queridos amigos porque cada vez el abuso de estas personas convertidas en psicópatas es mayor por puro descontrol de sus caretas y desesperación ante sus víctimas que ya no les regalan a pecho descubierto su buena energía en este punto hay que decir que cuando te captan de nuevo después de haberte marchado alejado y tú cedes y te lanzas a ayudar en lo que sea necesario compruebas que la cosa está cada vez peor que te tratan cada vez peor y también tú sientes mucho más rechazo porque ya esa toxicidad es insoportable y un día dices adiós y para siempre además y es debido a estas recaídas que al final resultan ser necesarias para ti porque aunque son muy muy dolorosas te confirman que no te has equivocado que estás en lo cierto estás ante una verdad muy dolorosa que te ha sido ocultada durante toda tu vida y en otro vídeo queridos amigos les hablaré del contacto cero del camino hasta llegar a ese día y lo que ocurre y y y y y